El Instituto de Promoción Humana Improesteli ha venido impulsando proyectos que contribuyen al cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, conscientes que la educación es la principal vía para el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Desde el año 2008 inicia la ejecución del proyecto de movilización social para la escolarización en el municipio de Estelí, financiado por la Unión Europea y la Casa del Tercer Mundo. No queremos desarrollar proyectos asistencialistas o paternalistas, queremos que la gente a partir de la reflexión, el análisis, de considerar la educación como un derecho humano, los papas y las mamas y las comunidades en general se pongan al frente de esto. Fue un gran impacto, ¿por qué? Porque nosotros comenzamos a motivarlos al mirar que los llevaron a un aula de clase nueva, asientitos nuevos para los niños. El proyecto tuvo incidencia en 74 escuelas públicas rurales, de las cinco subzonas de Estelí y 15 escuelas urbanas de los tres distritos, con los siguientes objetivos, aumentar la escolarización de niños y niñas en edad escolar, a la educación primaria, fortalecer las organizaciones de la sociedad civil para garantizar la escolarización. Los niños se convirtieron en brigadistas de reforzamiento escolar, visitaban casa a casa las escuelas en las comunidades para ver qué niños no habían sido matriculados al inicio del año escolar y en la medida en que avanzaba el año escolar, qué niños iban desertando de la escuela. Escuelas que no estaban funcionando iniciaron su funcionamiento desde la incidencia del proyecto y además de eso se han creado las oportunidades educativas a nivel de las aulas multigrados. Nosotros vamos a seguir adelante, verdad, porque nosotros recibimos todos estos talleres, todas estas capacitaciones para nosotros seguir esto, no dejarlo caer. El proyecto Movilización Social para la Escolarización en el municipio de Estelí promovió la participación y articulación de la sociedad civil desde el espacio existente de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia de Estelí, conocida como SENAE. Estos son esfuerzos y proyectos que están en el marco de las acciones estratégicas que como municipio tenemos y que está encabezada por la alcaldía. Esto va a facilitar que la enseñanza-aprendizaje sea mejor, sea buscando siempre la excelencia y para buscar la excelencia y la calidad, pues se necesita que los niños estén en un ambiente adecuado, agradable, verdad. Durante los tres años de ejecución del proyecto, se instaló un sistema municipal de monitoreo para la escolarización. Se construyeron y equiparon 12 aulas escolares en dos barrios y 10 comunidades rurales. Se organizó una amplia red social de control y defensoría social para el derecho a la educación. Se repararon 11 escuelas rurales y una en el casco urbano de Estelí. Se distribuyeron 10.500 paquetes escolares para niñez en integración y reforzamiento escolar. Se realizó un censo municipal que permitirá impulsar acciones a favor de la niñez. Se realizaron campañas de divulgación y sensibilización sobre el derecho a la educación. Se elaboró un modelo de reforzamiento escolar y un documento sistematizado de la experiencia vivida. La escuela ya estaba algo deteriorada para ahora como está actualmente la escuela. Tiene las mejores condiciones, están las pizarras, todo nuevo, verdaderamente. Y en la otra escuela no teníamos esas condiciones, los pupiles estaban dañados. Hay otro componente que tiene que ver con apoyo a niños y niñas en integración, que son aquellos niños y niñas que no necesitan de reforzamiento escolar, pero que también son de escasos recursos económicos y están en riesgo de retirarse. Y para mí es un proyecto muy grande estar apoyando para la escolarización social. El grupo de reforzamiento es algo que tenemos que mantenerlo, tenemos que ayudarlo, tenemos que motivarlo a seguir adelante, tenemos que ayudarlo, ayudarlo a ver sus problemas, ver parte de sus problemas y tenemos que hacer todo lo posible para que los niños sigan adelante. Desarrollemos nuestras capacidades y tareas. Cada uno tiene una capacidad diferente. El Instituto de Promoción Humana Impro Estelí continúa asumiendo nuevos retos, reafirma su compromiso con la niñez esteliana, fortaleciendo y estrechando sus lazos con la comunidad y con otras instancias que promueven los derechos de la niñez y la adolescencia. Quiero decirle en nombre de esta comunidad, gracias le damos por la escuela que pudieron dar. Hoy nos sentimos muy felices, por eso vamos a bailar. Unión Europea, también los maestros, también los padres de familia. Gracias. Antes los niños casi no ponían atención, porque la clase se les daba aquí en el corredor. Ahora todo es diferente, todo se aprende en la lección. Gracias le damos por su ayuda, gracias con todo el corazón. Unión Europea, también los maestros, también los padres de familia.